muy bien vamos a hacer el tutorial de un ensamblaje de equipa una p8 h77 y 77 m y un procesador 5 inter ok ya aquí instalamos el procesador en el slot las memorias en los bancos azul y vamos a colocarle un poco de el terro y arriba no hay que exagerar la nota para que el gel no se desborde por la parte de abajo esto se aplica con una algo muy parecido a una inyectadora lo ven en las tiendas se llama gel térmico ok vamos ahora a la colocación de el cooler del procesador existen cuatro orificios los cuales están a los cuatro esquinas del procesador hay que buscar que el cable de alimentación esté lo más cerca posible de la fuente este tipo de de cooler se aplica esa presión cada uno de los cuatro extremos lo cual le hacemos un pequeño una pequeña presión en cada uno y los orificios la ballesta equipo ballesta baja el queda ya fijo y acto seguido colocamos el la alimentación del procesador en el en donde el manual muy importante leer el manual de la tarjeta madre ok una vez ensamblada ya tenemos por una parte del procesador las memorias tenemos la propia tarjeta madre que es integrada ya estos componentes ensamblados cómoda y tranquilamente en la parte de afuera lo vamos a instalar en el que es este es el que es donde vamos a instalar esta fuente de poder es una cx 600 de 600 vatios que alimentaría los dispositivos periféricos y la tarjeta madre junto con el procesador iría en este que es que lo estamos viendo por el lado interno adicionalmente le vamos a colocar estos fan cooler en la parte superior para mayor refrescamiento y mejoramiento de la temperatura en el equipo y aquí ya podemos observar que ya tenemos instalado ambos cooler en la parte superior del case aquí instalamos la unidad de cd abajo tenemos la unidad de disco duro y aquí instalamos la fuente de 600 vatios este es el aspecto general de la case con todos los componentes instalados como habíamos visto habíamos instalado la memoria el procesador en este modo que lo vamos a colocar en este espacio esto va a ir instalado de esta manera bueno ya tenemos instalado todo el motherboard dentro del equipo instalamos ya previamente la unidad de dividir instalamos también el disco duro este es un nuestro digital de un terabyte está por otra parte la fuente de poder lista y hemos conectado por la parte de afuera aunque no se ve muy bien tendríamos el teclado y el vídeo vamos a proceder entonces a prender el cpu en la parte de la planta y le damos al switch de power ahora vamos a observar en el monitor la reacción del sistema ahí presenta la bienvenida del dios y está solicitando que entremos al al setup de la máquina aquí revisamos siempre que por ejemplo la temperatura la tenemos en 30 grados centígrados la del cpu esta tiene sus el voltaje en orden y muy importante la parte de la velocidad del ventilador del cpu y del ventilador del motherboard o el chasis aquí nos indica que está tranquilo no tenemos nada conectado aquí y que el estatus del equipo está normal vamos entonces a apagarlo para conectar las unidades de vehículo aquí vemos en pantalla la situación en que está el equipo a nivel de los valores de temperatura hasta el reciclaje del ventilador vemos que está en 31 grados centígrados tenemos las revoluciones de los ventiladores los voltajes están en orden 3, 5 y 12 volt vamos a mostrar un momento la parte de conexión ya tenemos el disco divididos el disco óptico conectado tanto de alimentación como de datos igual el disco de datos o el disco magnético observando aquí nos faltaría únicamente conectar en el motherboard la parte de los puertos USB que son estos que vamos a mostrar aquí este es el conector USB para que el motherboard lleve la data serial universal al exterior del case bueno ya entonces en esta parte está conectado el puerto USB igualmente este cable que vemos aquí este cable que llega aquí es el que va al audio del panel frontal que está por allá vamos entonces a prender la máquina ahí encendieron todos los leds, todos los pullers vamos a ver la reacción aquí aquí me va a pedir evidentemente que tengo el disco duro conectado sin sistema operativo me va a decir que que no tiene un equipo para levantar el sistema esto indicará que entonces ya está reconociendo el disco duro ya pasó toda la información del BIOS del equipo y vamos entonces a colocar un sistema operativo bueno vamos a presentar ahora ya los cables organizados de esta manera colocamos abajo los que no van conectados el sobrante o la reserva que tiene la fuente de poder en toda la parte del cooler y del procesador organizamos para que ningún cable pegue allí igualmente con la parte de los controles frontales lo colocamos en un sitio bien organizado y esta es la forma en que queda el case bueno vamos a entonces a inspeccionar la última vez que vamos a subir el equipo sin sistema operativo aquí está subiendo la pantalla entonces como habíamos quedado presente el BIOS del sistema y va a pedir entonces de que se le coloque un sistema operativo vamos entonces a proceder a la parte de instalación del Windows para este equipo que es un P5 Intel con 8 GB RAM y una motherboard PH8 que ha sido ensamblado casero Y vamos a seguir ¿DEU wat? vamos a seguir así también vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias.